Este lunes 19 de abril arranca el pago de la canasta estudiantil de 253 bolivianos. El alcalde Alfonso Lema confirmó que ya se cumplió con todos los trámites con el Banco Unión para hacer efectiva la entrega de este bono que lo que busca es apoyar a los niños y adolescentes. Sin embargo, aún quedan pendientes algunos detalles sobre el cronograma. Que a partir del próximo día lunes se inicia la cancelación de los 253 bolivianos de la canasta futuro, la canasta estudiantil, para garantizar la permanencia escolar, para incentivar a que nuestros estudiantes puedan continuar formándose, estudiando, para que tengan un ingreso sus familias y poder alivianar, en cierta medida, las dificultades económicas que se ha tenido, sobre todo en el tema de alimentación. Este inicio del pago de los 253 bolivianos va a ser anunciado el cronograma, seguramente en las próximas horas por las instancias que corresponden. También se va a ver un mecanismo para que a través del número de carnet, de los dígitos, del último dígito del carnet, se pueda hacer de manera ordenada. Este bono es un beneficio que se pagará con el dinero presupuestado por el gobierno municipal la gestión pasada para el desayuno escolar, cuando la modalidad de las clases era netamente presencial.